Asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mi nombre es Leandro Bracamonte. Vamos a conocer la ética y la espiritualidad islámica a través de la literatura persa. En este taller vamos a estudiar la obra de grandes como Maulana Rumi, Fariduddin Attar, Hafez Shirazi y por supuesto Sadi Shirazi. Los esperamos en este nuevo taller y agradecemos mucho a la Madrasa Rabbani por esta invitación. Jodah Hafez.